El Acueducto Rural de Rivas, en Pérez, Celedón, llevó a cabo un proyecto de cambio de tubería en un sector con el fin de resolver algunos problemas con la presión del agua. Se trata de dos kilómetros y medios entre Tirra y Lindavista. El objetivo fue ampliar los diámetros de la misma con el fin de ofrecer un mayor servicio y que sea de calidad. La obra tuvo una inversión de unos 20 millones de colones donde se logró un aporte importante por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Los trabajos comenzaron en enero y ya se concluyeron. Para darle más calidad a la población, para que no tengan problemas. La tubería al estar expuesta puede tener fugas, por ahí puede haber contaminación. Al haber una tubería nueva, la población va a tener mejor calidad de agua. Asimismo, la asada llevó a cabo la ampliación de su edificio con el fin de que el espacio sea utilizado para capacitaciones. Acá, sí, desde el año pasado se empezó para, la estamos, mejor dicho, estamos en remodelación para ver si podemos tenerla para dar lo que son charlas a los niños de la escuela y también las otras asadas y la cupa para que de aquí se haga un centro de reunión del Distrito de Rivas. La asada de Rivas tiene 745 usuarios.